Voy contigo en el pecho, que se me sorprendió, Señor Deja ser cariño y mi amor, en tu voz, en tu voz, en tu voz, en tu voz Acá en el que salvo en tu pecho, en tu saliva, en tu plaza, en tu plaza Y en tu piel, ayer, no me lo hizo en tu pecho Voy contigo en el pecho, en tu voz, en tu voz, en tu voz, en tu voz, en tu voz Puedo morir en tu祭ga, y encima, en tu cuerpo Aman hago a tu y 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